Hola madristas y amantes del fútbol limpio, sigue coleando y mucho la actuación de Arbelora Rojas en el derbi, en el Civitas Metropolitano sobre todo porque además era uno de los árbitros que había pagado al hijo de Negreira más de 8.000 euros por hacerle coaching el sistema Negreira que hemos escuchado por ahí que lleva 5 años fuera de fútbol sigue muy implantado en nuestro fútbol español además hay una corrección sistémica tal y como dijo el juez y que lo venimos arrastrando pero lo más grave de todo esto es que los clubs y la prensa en estos días se han indignado muchísimo más por unos vídeos de Ramadir Televisión que lo único que hace es mostrar al mundo la diferencia de criterio aplicado en un campo de fútbol por el VAR y el árbitro dependiendo de quién esté jugando y además en este caso el Atlético de Madrid y Gilmarín que se indignó por completo por una supuesta segunda tarjeta amarilla en un derbi y monta la que montó comunicado prensa diciendo que si el Madrid es así que no pueden luchar con el sistema son los mismos que Gilmarín todavía no ha dicho absolutamente nada y me hace que pensar del caso Barcelona Negreira y Cerezo lo único que dijo es que bueno se puso absolutamente de perfil que para el bien de fútbol que pase cuanto antes es decir los dos dirigentes que más han ladrado contra el Real Madrid y contra los supuestos las supuestas ayudas cuando hay un hecho claro y es que el Barcelona pagó más de 7 millones a los árbitros y que Clos Gómez el actual director del VAR desde sus comienzos fue el árbitro que más benefició al FC Barcelona y que más perjudicó al Real Madrid no dicen nada os dejo aunque el chiringuito no es especialmente de mi agrado creo que os voy a dejar dos minutos y medio de José Luis Sánchez que creo que lo borda verlo hasta el final y luego espero vuestros comentarios y vuestro like en el vídeo y quiero leer vuestros comentarios os dejo ya el vídeo de José Luis Sánchez bueno yo más que cabreo entre el madridismo es resignación por una competición que no se respeta no se respeta la liga española la liga española no quiere hacerse respetar salió en febrero el caso Negreira a Barcelona y aquí parece que lo grave es que la televisión del club haga un vídeo sobre acciones que pasan en el terreno del juego y el resto de clubes sigan callados y no haya cambios en el arbitraje español ayer se lía la que se lía y es un árbitro que está vinculado con el hijo de Enrique Negreira y no pasa nada y el gobierno y el señor IZ y el CSD que se han involucrado tanto en el fútbol femenino en el escándalo de Rubiales han mirado para otro lado con esto y no pasa nada y hemos empezado a la liga y no pasa nada el CSD aquí no ha intervenido mucho no el señor IZ dijo que no tenía constancia le faltaba información sobre el caso Negreira para eso no tenían tanta premura un caso de como ha dicho la el auto del juez corrupción sistémica pero el CSD y el señor IZ no tenían constancia de los datos debe ser que la guardia civil y los jueces sí pero en este caso no interesaba y se está mirando para otro lado y han pasado ya siete meses siete meses ¿Vos no crees en el sistema? yo no pero yo sabes que llevo sin creer en este sistema hace muchos años y no me he escondido y lo he dicho lo he dicho el fútbol español necesita una regeneración absoluta absoluta y no está sucediendo desde el mes de febrero que ha salido esto la regeneración por él por él hablas del arbitraje sobre todo empieza desde el comité técnico de árbitros empieza desde el comité técnico de árbitros porque son árbitros que vivieron con Enrique Negreira algunos están señalados por la guardia civil otros están en el auto del juez los pagos están ahí y no ha pasado nada el informe sobre el árbitro de ayer que decía había un informe o era como el coach ¿no? lo que decía el coach lo que decía Enrique Negreira el hijo de Enrique Negreira sobre Alvaro Las Rojas decía que en momentos de presión podría favorecer al FC Barcelona eso entrecomillado en los informes que tiene la guardia civil sobre los informes que hacía el hijo de Negreira ¿definía así al árbitro de ayer? definía así al árbitro de ayer yo creo que por la salud del fútbol español tienen que hacer algo pero como, es que, claro hay un cabrio en el madridismo ya con esto con los árbitros bueno, yo más que que, claro, inmediatamente